Gracias a Mario, buenas noches, un saludo y a Michael también, buenas noches, un saludo para toda la gente linda, bienvenidos a la Escuela de la Magia, un mega saludo para todos mis buenos amigos en cualquier lugar del mundo, donde quiera que se encuentre, y un saludo super especial para toda la gente linda. Bueno, vamos a hacer una cosa, dos cosas, vamos a hablar de un tema, esta mañana hablábamos un poquito de tabla ouija, y algunos oyentes de por la mañana, nosotros mismos de por la noche, bien, pero antes de eso, vamos a hablar un momentito de lo que viene este fin de semana para todo el mundo, y es un tema que creo que a todos nos interesa, hoy se presentó un fenómeno extraordinario en Rusia, que parecía una aurora boreal, pero realmente no son auroras boreales, si puede ser, algunas personas comentan que puede ser cosas del proyecto HAARP, etcétera, confiemos en que no va a pasar ningún terremoto este fin de semana, en ese sector, ni en ninguna parte del mundo, inevitable, pero bueno. Un saludo para todo el mundo, voy a hablar con mis amigos y con los vendedores 10 minutos. Ocurre que este fin de semana se produce, por un lado el eclipse total de sol, por el otro lado se produce la marea más alta, por el otro lado se produce el 21 de marzo, el día del equinoccio de la primavera o el hostara, por el otro lado tendremos el ingreso de la tierra a la época de la luz, o lo que se conoce en astrología como el punto vernal de Aries. Hay dos puntos vernales realmente, el punto vernal de Aries y el punto vernal de Libra. Para otros astrólogos está el punto vernal de Pisces, que eso no es cierto, y el punto vernal de Virgo o de Scorpión. Nada, eso no cambia. Ocurre que la naturaleza es muy sincrónica. ¿Qué significa estos dos extremos del Zodíaco? El punto vernal de Aries es donde la tierra pasa del hemisferio sur, que está en el invierno, comienza a transitar al hemisferio norte, que es donde está la luz. O sea que esa mitad, vamos a dar toda la vueltecita, vamos a ir hasta el solsticio del verano. Fuera del solsticio del verano, pasamos hasta llegar al equinoccio del otoño, y allí comienza el 21 de septiembre el punto Bernal de Libra. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas fechas? Que son muy, pero muy importantes en cuanto con la energía y el cambio de la energía de la tierra. Este fin de semana se produce algo muy curioso. Noche de Novilunio, luna nueva, inicio de la luz, eclipse, marisma y ritual de Ostara. O sea que hay una confluencia de energía demasiado importante para esta fecha. Quienes han seguido un poquito el mundo de la magia, no creyendo. Este no es un tema de creencias. Es un tema de conocimiento de los ciclos lunisolares, de la influencia que estos tienen sobre la vida de los seres humanos y la energía que esto produce. Entonces, comienza un proceso nuevo, renovador, con un tema bien complejo, que es el tema del eclipse, que va a causar una sombra, y donde pasa la sombra del eclipse, posteriormente tendrá conflictos, es el lugar del mundo, que ya de por sí los tiene. Norte de África, toda Europa, parte de Asia y Rusia. Entonces, eso va a ser algo para que a partir del día sábado, comenzaremos a tener informaciones. Se puede producir temblores y terremotos durante esta época, sí, muchísimos. Pues se puede producir erupciones volcánicas, de igual forma pueden ocurrir una serie de eventos. Este fin de semana, pues hay dos temas en Wicca, realmente hay tres temas para todos los oyentes. Comencemos por lo primero. Estoy enviándoles a través del WhatsApp a algunos oyentes que están conectados, la bellísima hada que vamos a estar entregando mañana con el ritual de Ostara. Es hermosísima y trae todos los conjuros ya realizados en la comunión de todo este momento energético dentro de este mismo ritual. Está el libro de los espejos, que les recomiendo a todos los oyentes, el libro de los espejos. Quienes ya están observando el hada a través de WhatsApp, pues ya mucha gente, yo la quiero, yo voy mañana. Ok, la situación es lo siguiente. Hay muy poquitas, porque hacer esto de forma manual, con toda la impresión de la energía del cosmos, con todo lo que se requiere y los conjuros necesarios, pues no es tan fácil sacar muchísimas. Así que la cantidad que hay es mínima en todas las sedes. Le digo a todos los oyentes desde hoy, para que se adelanten, porque no hay para mucha gente, para este fin de semana. Las personas que están fuera del país, las que quieran adquirirla a través de nuestros distribuidores, y donde no hay distribuidores, a través de Wicca Express. Invitación para todo el mundo. No hay ningún problema, porque las hadas tienen todo el poder, no importa si llegan posterior al equinoccio de otoño. El asunto es que se van a agotar, ese es el asunto. Ok, como los productos ya tienen un descuento, y esto viene con un descuento, que se ha realizado para toda la gente de Radio Kronos, hay un descuento extra del 20% para quienes tienen el carnet. Algunas personas me describen, me dicen, pero por qué así, pero mire, indudablemente nos toca a través del carnet, si no se convertiría esto en una locura. ¿Por qué? Porque es tanto a nivel nacional como internacional. Ahora le cuento a los oyentes, el carnet tiene un descuento del 50%, pero la semana entrante solo tendrá un descuento del 40%. ¿Por qué? Porque la gente se está ahorrando una cantidad impresionante de dinero a través de los productos, y le va a servir para todo un año. Así que vamos a hacer una locura este, esta semana, mañana, mitad de semana, en la invitación para todos mis buenos amigos, para toda la gente que ha probado algo de la magia, para quienes hicieron el ritual del año de la cabra, les recomiendo este, que es uno de los grandes sabat, y es uno de los grandes esbat, simultáneamente, noche de novilunio, eclipse total de sol, hay una congestión de poderes en la naturaleza. Cuando esta temporada llega, se produce una serie de cambios que van a ser radicales, a esto se le agrega algo especial, el ciclo de zaros, eventos que se producen cada 18 años, o que tienden, como lo decía Michael el día anterior, zaros, significa lo que se repite. Para todos los oyentes que mañana adquieran los dos productos, el libro, que ya tiene un descuento, más el ritual, que ya tiene otros descuentos, y usted tiene el carnet, tiene un 20% más de descuento, casi que le sale gratis. Para quienes adquieran los dos productos, vamos a estar entregándoles en la noche de luna llena, la pulsera mágica del Elegua, que es una pulsera especial, fuera de la aseguranza del ciclo de zaros. Pues bien, el Elegua, es el hacedor de los caminos, es el constructor de los destinos, dentro de la religión lucomí, hoy maya, llamada santería. Un saludo para todos mis amigos santeros en todo el mundo, en Cuba, en Haití, en La Guajira, en Brasil, en Miami, a todos mis amigos que se dedican a la santería, un saludo gigantesco aquí desde Bogotá, Colombia. Y quiero decirles algo, es una sugerencia, simplemente, hay que liberar la religión lucomí de ese sincretismo con la religión católica. Ya no hay necesidad de disfrazar la verdadera esencia del pueblo yoruba a través de la religión lucomí. Se puede regresar a los orígenes y a las raíces africanas dentro de la contemplación y el manejo de los orichas, tal como es en su naturaleza pura. Esto es como para no seguir colocándole ese disfraz y ese sincretismo entre la religión lucomí y la religión católica que ha formado la santería. Entonces, la invitación pues para todos mis amigos que se dedican a este tipo de conocimientos que es bueno sacar y permitir que se mantenga viva y pura la religión lucomí. Algunos oyentes me han preguntado lo mismo que un oyente que diría a Omar ¿Por qué usted maneja tanto la cultura wicca y la religión lucomí? ¿Por qué las dos tienen que ver con el mundo de la naturaleza y no son solo estas dos? Estamos con la filosofía del Tao todas tienen el mismo principio y todas generan lo mismo que es la armonía del hombre con la naturaleza. Entonces, ¿qué voy a entregar? El día del eclipse que es la luna nueva lo renovador lo nuevo más el inicio de la luz que es la temporada donde la Tierra pasa de su lado oscuro del hemisferio sur al hemisferio norte en el punto vernal de Aries por eso Aries es el primer signo del Zodíaco pues es el momento del hacedor de los destinos y el hacedor de los caminos que es el Elegua esa pulsera específica especial creada generada va a ser para usted gratis por la compra de los dos productos los dos productos no valen mucho y le van a producir una cantidad de beneficios impresionantes en su vida la lectura y aplicación de las técnicas que vienen en el libro de los espejos le va a ayudar a manejar mejor su existencia a regular sus energías a vibrar en una escala diferente y a tener una información muchísimo mayor para el resto de su vida en los diferentes rituales por ejemplo ahí está especificado cómo se magnetiza un espejo es un libro de consulta para la gente que quiere abrir una tienda naturista para la gente que quiere ayudar a otra gente la situación del mundo es muy caótica y se requiere de personas que de pronto tengan ese carisma para decir bueno voy a tomarme un tiempito para escuchar a otra persona para de pronto guiarla cada ocho minutos se suicida una persona en el mundo y esto es trágico ya el facebook tiene una cantidad de imágenes de personas que han comentado a través del facebook su deseo de ponerle fin a su vida tenaz no entonces porque pasa esto porque la gente ha ido perdiendo lentamente la confianza en algunas instituciones y de pronto se sienten vacíos solos sin tener con quien dialogar o con quien hablar o con quien interactuar un poco pues bien la invitación para mis buenos amigos que quieren abrir sucede que quieren comenzar a manejar estas situaciones está el libro el mundo mágico los espejos vienen las técnicas para que usted practique aprenda el libro es teórico práctico hay una serie de ejercicios que se deben realizar o que se pueden realizar a través de los espejos hay una serie de elementos que le van a permitir desarrollar su capacidad de índole premonitoria todo esto en el libro el ritual viene con una hermosísima que tiene todo el poder toda la fuerza toda la energía del cosmos y por primera vez estamos entregando en Wicca el polvillo de las hadas este es un polvillo mágico que va a traer muchísimo florecimiento a su vida recordando que es una época muy fértil la época primaveral cuando la diosa se vuelve a unir con su amado que despierta del frío invierno que hace relación al sol a partir del próximo sábado el día comenzará a ser más largo que la noche paulatinamente entonces empezará a oscurecer más tarde y cada día más tarde hasta llegar al solsticio del verano el próximo 21 de junio cuando tendremos el día más largo del año y la noche más cortita así vamos hasta en el mes de agosto entrando a septiembre donde vuelve a quedar igual el día y la noche en el punto vernal de libra y a partir de ese momento la noche irá siendo más larga que el día viene la compensación hasta el solsticio del invierno el 23 de diciembre cuando será el día con la noche más larga y el día más corto solamente serán unas 5 horas de luz solar contra 17 horas de oscuridad y así se continúa hasta el 2 de febrero cuando se acaba el invierno comienza la primavera y vuelve se inicia el ciclo por eso es tan importante esta fecha este gran sabat que se realiza el próximo sábado 21 de marzo el viernes es el eclipse no será visible en Colombia pero si podremos sentir sus efectos hay que estar atentos con lo que pueda pasar en las costas colombianas cuando la marea va a subir y probablemente se tenga algún movimiento telúrico o algún maremoto en el pacífico que puede llegar a afectar las costas colombianas hay que estar atentos con ello para todos mis amigos que tienen el carnet 20% de descuento o sea ya lleva más de la mitad del valor del carnet en regalos y en descuentos lo cual quiere decir que en tan solo un mes mes y medio usted ya habrá recuperado el valor del carnet y le quedan casi 9 meses de ganancia esto es para unificar todos los productos con toda la gente el carnet lo puede adquirir en cualquier lugar del mundo les recuerdo a todos mis amigos están los distribuidores ahí está la página con la información números teléfonos skype llevamos 8 días ya trabajando con ellos vamos mejorando y como todo en la vida pues mientras que se empieza hay que ir puliendo algunas cosillas y algún tipo de información estamos haciendo muchas cosas para ustedes invitación para toda la gente mañana Wicca aquí en Bogotá en Cali en la ciudad de Medellín una invitación grandísima para toda la gente que está fuera de Bogotá que quiere a través de los envíos puede comunicarse con Junior 7030251 si no le contestan si no le contestan donde Junior por favor llama a la sede de la calle 85 6167830 y de la calle 44 le estarán devolviendo la llamada más tardecito invitación para todos mis buenos amigos mañana a Wicca la escuela de la magia a partir de las 9 en punto de la mañana tenemos un poder mágico hay que liberar ese poder mágico que está dentro de cada cual hay que darle vida a la vida y hay que generar una cantidad de cambios ok yo cuento a todos mis amigos el próximo 20 se produce un eclipse que inicia una secuencia de un año el próximo 4 de abril que es cuando entrego la pulsera mágica de la legua y la pulsera de zaros el próximo 4 de abril se produce la noche de la luna de sangre el cuarto eclipse de sangre este va a ser un eclipse de luna será parcialmente visible en suramérica es cuando la luna se vuelve roja como sangre o sea que tiene dos connotaciones supremamente difíciles de manejar estos dos eclipses el primero el próximo 13 de septiembre hay otro eclipse total de sol pero es parcial y no toca casi ninguna parte del mundo terrestre sino está hacia el sur cercano al polo pero este eclipse del 20 de marzo rompe su encantamiento su hechizo el próximo 8 de marzo por la noche hacia la madrugada del 9 del año 2016 o sea que se inicia todo un año de situaciones un poco complicadas se debe manejar estas cosas si claro hay que manejarlas uno puede aprovechar totalmente puede aprovechar estas energías puede generar una cantidad de cambios en el libro de los espejos vienen algunos rituales que se hacen con la noche de luna llena y la noche de novilunio algunos oyentes me escriben Omar un ritual que pueda hacer en la casa si no tenemos los elementos necesarios para ello es muy difícil en algunos libros vienen una serie de rituales y vienen unos elementos que usted debe conseguir con tiempo esto es para la gente que se dedica a la práctica les recuerdo a todos mis buenos amigos que Wicca Escuela de la Magia ahora a través de Radio Cronos trata de enfocarse más en que usted aprenda aplique a su vida que en que nosotros hagamos usted tiene el poder para crecer para construir tiene el poder para cambiar su actitud mental tiene el poder para cambiar y modificar su temperamento tiene el poder para no dejarse abatir frente con los problemas tiene el poder para construir sin convertirse en una persona derrotista y por favor valore su vida llénese de dignidad de carácter llénese de esas ganas por salir adelante y por ser mejor transforme un poquito tenga exigencia la suerte fluya para el que busca la suerte de lo contrario la suerte siempre va a ser esquiva hay personas y conozco muchísima gente a quien le doy las gracias cuando van a las sedes de Wicca o a la oficina de la 85 Omar por culpa suya deje mi empleo y me puse a pensar en que debería ser un empresario y empecé a montar un negocio pequeño y hoy tengo una empresa y me he fogueado y llevo un año trabajando independiente y ya no tengo el miedo que me pasen la carta y me liquiden ahora soy el dueño de mi tiempo el dueño de mi empresa estoy estudiando inglés estoy con mi familia ok amigo mío todo el mundo puede todo el mundo puede cambiar el orden de ideas de su vida todo el mundo puede transformar un poquito su existencia todo el mundo puede modificar su destino a través de la acción siempre y cuando le ponga ganas así como una persona que pesaba 109 kilos a punto de un infarto a punto de un problema cerebral escuchando este programa una mañana se levantó y se compró un lazo y se puso saltar lazo primero hizo cuatro saltos y se enredaban los pies luego logró hacer 10 y era para él una meta luego logró hacer 20 y se sentía grandísimo luego logró hacer 50 y con la experiencia hizo 100 y siguió practicando hoy hace más de 1500 saltos sin parar en la soga pesa 82 kilos en tan solo 7 meses amigo amigo si usted se queda en la cama acostado esperando una pastilla que lo haga adelgazar no existe esa pastilla pero quiere adelgazar empieza a ejercitarse el primer día va a quedar rendido agotado anulado el segundo día va mejorando y así sucesivamente se va dando cuenta del cambio cuando la ropa le queda más holgada pero hay que actuar actuar es la única forma como construimos el destino de lo contrario el destino y el oráculo no nos va a informar nada si no tengo una acción real de mi vida y puedo empezar con cosas pequeñas estudia un arte venga voy a aprender a hacer ponques pasteles mantecadas arepas rellenas de huevo voy a aprender a hacer no sé alitas de pollo sudadas de diferentes formas voy a hacer tajaditas de plátano en fin hay muchas cosas que uno puede llegar a empezar a construir y aprender un arte para hacerlas puedo dedicarme a hacer pintura puedo dedicarme a hacer tejidos pero voy a empezar despacio voy a aprender primero el arte que quiero utilizar y luego voy a empezar a fabricar despacio y sobre ese tema uno comienza a construir su vida eso es mover el destino mover el destino es cuando una pareja que lleva dos años de novios y solamente sexo el fin de semana y la llamadera cada cinco minutos toma la decisión de trabajar duro para crear un restaurante comidas rápidas y posteriormente tener plata para comprar su apartamento comprar su casa y empezar a progresar en la vida eso es mover el destino mover el destino es estudiar es empezar un ahorro es empezar a hacer algo constructivo todo funciona a través de los pequeños ladrillos y cada día uno puede ir colocando un ladrillito más de lo que está haciendo cada día uno puede ir abonando un poco más ir aprendiendo un poco más modistería sastrería lencería uno puede ir aprendiendo algo paralelo pero hay que exigirse de lo contrario se queda uno en el conformismo en la resignación y simplemente no mueve el destino se queda mirando y contemplando el espejo retrovisor y eso así no funciona invitación para todos los oyentes mañana Wicca hay un descuento súper espectacular ya en el libro y en el ritual sumado a ese descuento las personas que ya están con el carnet tienen el 20% de descuento adicional fuera de eso quienes adquieran los dos productos van a tener el derecho a una aseguranza del Elegua de la religión Lucumí que les estará entregando el próximo 4 de abril bajo la luna llena en el eclipse total de luna el 4 de abril hay que prepararnos amigo mío mire hay que sacar ganas de adentro hay que dejar el mal genio hay que dejar la actitud derrotista hay que dejar esa situación de conflicto de peleas de desánimo de ah la situación está muy grave mire cuánto subió la papa pero mire como está tenemos que reducir los gastos al máximo mijita trate de mirar cómo hace para reciclar hasta las toallas higiénicas con eso no gastamos plata tratemos de hacer desayuno almuerza y comida con la misma cocinada entonces vamos a ver cómo nos reducimos a gastar menos así no funciona la historia amigo mío no es reducir gastos es mirar las opciones para producir más uno no debe ir un paso hacia atrás debe ir un paso hacia adelante mi hija es que este apartamento vale mucha plata busquemos una pieza más grande no buscamos apartamentos sino buscamos una pieza ya bajamos a de dos habitaciones a una y eso amontonamos las casas las cosas allá donde su mamá y ya sé que después progresamos y miramos el futuro cómo va a progresar si se está devolviendo lo que tiene es que meterle muchas ganas y decir vamos a buscarnos un apartamento donde podamos vivir tranquilos descansar mejor en un ambiente mejor para eso tú vas a trabajar yo voy a trabajar los fines de semana vamos a vender arepas vamos a vender quesadillos vamos a vender ropa vamos a movernos aquí vamos a estudiar un arte vamos a aprender muchas cosas que le van a servir al mundo y empieza uno ¿no? todas las mujeres todas 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 las mujeres deberían conocer sobre belleza estética belleza manicure pedicure masajes hay muchas mujeres ejecutivas que no tienen tiempo y que necesitarían una niña a domicilio que vaya el domingo por la noche las peine les haga el manicure les haga el pedicure pero muchas mujeres van a decir ay no yo trabajar el domingo por la noche que jarte era que mamera yo prefiero calme viendo las telenovelas no el domingo trabajar ay no no prefiero el lunes madrugar a pedir fiabo a la tienda que trabajar el domingo mientras que una dice yo voy a trabajar el domingo por la tarde y atiende 10, 15 personas se hace 200, 300 mil pesos en el domingo por la tarde y puede que llegue cansada el domingo pero va a tener como alimentarse mejor el lunes eso hace la diferencia mientras que no nos vamos del destino y esta es una muy buena fecha al menos para replantearse uno lo que está haciendo con su vida y mirar las opciones de como mover el destino hacia el mañana el próximo sábado en el punto Bernal de Arias comienza el inicio de lo renovador la nueva vida que se abre camino es el comienzo es lo que flota lo que se inicia en su punto más pequeño es cuando las aves cantan en los nidos aquellas avecillas pequeñitas sin alas que empiezan a crecer a la vida y que después tendrán que aprender a volar así empieza todo es el inicio el comienzo pues bien eso es para mí todos mis buenos amigos en diferentes lugares del mundo y la vida a pesar de todas sus adversidades y todas sus cosas nos brinda la posibilidad mientras estemos vivos de las opciones que tenemos para lograr sacar y encontrar ese sendero entre más tarde ustedes mover el destino más difícil va a ser moverlo el destino es como una rueda cuando se está joven uno tiene mucha energía y puede mover la rueda un poquito fácilmente una persona joven puede estudiar una carrera dos carreras hacer deporte aprender un arte y tiene energía para todo eso entonces la rueda pues relativamente es pequeña en la medida en que va pasando el tiempo esa rueda pareciera que se hiciera más grande y uno más chico y necesita más fuerza para moverla porque es más difícil aprender porque es más difícil empezar porque es más difícil lograrlo y luego empieza la rueda a volverse más grande y más pesada esa es la rueda del destino si uno no la ha echado a andar desde el principio pues cuando llega a determinada edad echar a andar la rueda es muy difícil se puede pero es muy difícil mientras que una persona que administró bien su vida desde la juventud pues ha echado a andar la rueda desde la juventud y la rueda sigue andando el destino sigue esa es la diferencia entre los que empiezan tarde y los que empiezan temprano aproveche su vida esa es la única forma de llegar al progreso pero eso no nos lo da un ritual uno puede darle a una persona el mejor ritual del mundo lleno de todo el poder pero si usted no actúa en su propia vida no le va a servir de nada esto sería el equivalente exacto a darle dos millones de dólares a una persona que está en la mitad del desierto igualitico o a la persona que está en la mitad del polo lo mismo que hace que hace uno ya con dos millones de dólares nada que hace uno con un ritual si no hace nada pues nada pero que pasa cuando yo le doy los dos millones de dólares a una persona que está en la ciudad y que se está moviendo y sabe invertir pues que se va a dejar a producir mucho más ok esa es la energía de la magia cuando movemos esa energía cuando movemos el destino de nuestra vida por favor sea muy muy cauto muy prudente con lo que haga mire con cuidado analice las cosas observe las cosas de su vida mire cuánto puede hacer y por favor en todas las familias la gente que ya tenga 17 18 años debe laborar en la casa debe ayudar en la casa el papá debe trabajar la mamá debe trabajar las personas somos productivas por favor como es posible que hay jóvenes de 20 años que no hacen nada simplemente en la casa acostados durmiendo todo el día en lugar de tratar de progresar de ayudar económicamente de ser más y dejar de ser menos uno es menos cuando consume agua consume luz consume recursos tienen que comprarle papel higiénico tienen que comprarle jabón la crema dental el cepillo dental la toalla tienen que comprarle todo como si estuviera paralizado en la vida entonces pues si ahí mi mamá me compró el papel higiénico el ordinario pero bueno no importa eso es ser menos ser una carga ser un parásito no valorar el esfuerzo de otros que distinto sería que uno diga hombre voy a reconocer que los viejos hacen mucho me dan techo me tratan de dar todo me voy a poner a trabajar y al menos voy a pagar los servicios públicos de la casa eso es conciencia eso simplemente es madurez es tener conciencia y es dejar de ser una carga ser una carga es lo más feo de este mundo sentirse uno un inútil tener que estar estirando la mano para pedir me da por favor me presta me regala y voy a pedirle un favor venga me hace un favor vaya a hacer una vuelta que estoy muy ocupado ay que jartera tener que salir al centro con esos trancones no que mamera yo no voy mande a otro venga pero es que usted tiene todo gratis en la casa pues yo no pedí que me trajeran al mundo fuera de eso hay un descaro eso no funciona amigo mío y eso va por culpa de los papás que permiten eso un papá debe empezar a educar a sus hijos en la responsabilidad que es sobrevivir y uno debe sobrevivir ganarse las cosas es más rico que tristeza con las mujeres que se casan con un tipo que tiene plata y porque tienen buenas curvas o buen busto etcétera se van como mantenidas y arrimadas a un apartamento donde un tipo le entrega ay mamita tan divina es que la naturaleza te hizo perfecta tienes el mejor trasero del mundo mi vida entonces yo te dejo de una vez esta tarjetica de crédito por 3 millones cómprate lo que necesitas no tienes que hacer nada yo te mantengo mami sin mami me parece que estoy haciendo otro tipo de negocios ¿no? y se acostumbran a llevar una vida mantenidas y algún día cuando ese banco portátil ya no exista y ya no tenga su hermoso trasero el peso de la gravedad afecta a todo el mundo en algún momento entonces ¿qué va a hacer de la vida? acostumbrada a vivir gratis una mujer tiene cerebro y tiene dignidad estudia una rico que el tipo le diga en lugar de tomen mami para que compre cosas ven y te apoyo para que estudies una carrera que ingreses en la universidad que montes un negocio que empieces a prosperar por si algún día yo falto son dos cosas diferentes invitación para toda la gente mañana los ganadores los invito a Wicca hay una oportunidad grandísima para llenarnos de magia y de energía a partir de las 9 de la mañana en todas las sedes fuera del país en Bogotá en Cali en la ciudad de Medellín está el libro de los espejos está el ritual de Ostara supremamente espectacular y hermosísimo y con una magia increíble así que la invitación es para todo el mundo mañana a partir de las 9 de la mañana mañana por la tarde consultas conmigo a partir de la 1 hasta las 4 de la tarde mañana consultas conmigo en el mundo mágico de Wicca a partir de la 1 hasta las 4 en la calle 85 y la invitación va para todo el mundo por ahora la invitación para todo el mundo es para que usted viva disfrute salga adelante construya su vida no le ponga tanta tiza no le haga el show a la vida no le haga el drama con toda la gente linda los espero mañana a las 7.30 a la mañana mundo buenos días invitación para toda la gente a pasar un resto de día un resto de tarde un resto de noche y los dejo con el programa de esta mañana sobre el misterio de la tabla Ouija nos vemos chao y los dejo y los dejo y los dejo